Música Cubán, Colorado me llaman, soy señores de Michoacán Y hasta los más salidores al mirarme mustio se va Y con mi cueca una silla que es de cuero, plata y martín Y dos títulos decintos para aquel que no esté alrededor Que viva mi tierra, mi chacat, si dénme echar anda pa' brindar Porque Juan Colorado ya está aquí, montado en tu agua el huracán